En Te Digo la Otra Estamos en una posición más sólida, también en lo económico Un poder electoral blindado Ancho, ajeno y superpoblado Y es que la socialdemocracia tiene mucha historia Así está el mundo Muy bien, elecciones en la democracia más grande del mundo Un escrutinio que se estará realizando el día jueves 23 de mayo Que va a finalizar con esta maratón electoral de 6 semanas En donde en la India señores Vamos a hablar un poco de la política de la India Que acaba de atravesar esta Menudo cuando la gente se queja que es larga la campaña electoral Decíselo a los indios que no solo es larga la campaña Sino que es larga la elección 6 semanas de elecciones Tuvieron los 900 millones de votantes Que tiene habilitados la India Para elegir 543 escaños de la Cámara Baja Bueno, así que estos números que son impresionantes por sí mismos 900 millones de votantes 1.1 millón de centros electorales instalados O sea, 1.1 millones de lugares para ir a votar Unas transportadas en elefante, canoa o helicóptero Reseñaba el país de Madrid Así que nada, imagínense este dispositivo logístico Para organizar las elecciones en India Que bueno, es un país por lo demás complejo Además, imagínense si nos molesta la cantidad de partidos que hay en estas elecciones La cantidad de precandidatos Imagínense la India que tiene 450 partidos políticos Difícil, difícil de sobrellevar Sí, y además la India es un país que tiene 22 lenguajes oficiales 200 lenguajes regionales Y más de 6.000 dialectos O sea, tranqui Para organizar una elección como quien no quiere la cosa Lo que debe ser la corte electoral India Debe estar lindo laburar ahí Si querés armar un debate es complicado Contramisión simultánea en 6.000 dialectos Y además tenés que poner un estadio Solo para los precandidatos Solo para los precandidatos, exactamente Bueno, esta elección valía la pena resaltar estos números Para ver la magnitud que tiene este proceso electoral No en vano, como decíamos, es la democracia más grande del mundo De los países súper gigantes Es el único que tiene este dispositivo de votación Y bueno, los principales Para hablar un poco más allá del proceso electoral Para comentar algo sobre los actores en pugna Al día de hoy está en el gobierno Modi en la India Que es el primer ministro que ganó las elecciones en el año 2014 Y que es el líder del partido conservador nacionalista hindú Un partido que como su nombre lo dice Bueno, más bien reivindica los valores tradicionales del hinduismo Y que tiene como un fuerte componente Y una vinculación con lo religioso Con el hinduismo que es la religión Mayoritaria de este país Un país donde conviven también obviamente Decenas de cultos, de creencias Y donde en particular también se ha visto siempre signado Por el conflicto entre hindúes y musulmán Que son más o menos un 14% de la población Y se ha visto desde que Modi está en el poder Desde 2014 Un aumento significativo en los crímenes religiosos Sobre todo hay como un modus operandi Que sería acusar de matar vacas Que son sagradas para el hinduismo El gobierno de Modi es que en esta parte del mundo No simplifica la tarea Porque cuando acá dicen No, no se dice indio, se dice hindú Se dice hindú, se dice indio Que es como la confusión siempre Que el hinduismo es la religión Ser indio es la nacionalidad Bueno, para el señor Modi es lo mismo Para el señor Modi ser indio es ser hindú Por eso que decía Flor de que bueno Tiene una fuerte reivindicación de lo religioso Como signo de la identidad nacional En particular fue uno de los grandes temas de campaña Y su principal arma electoral Que ha sido la enérgica respuesta Por ponerlo en palabras suaves La enérgica respuesta a Pakistán Tras el atentado perpetrado en febrero en Cachemira En la Cachemira India Por un grupo, un alegado grupo terrorista de ese país Y si alguno quiere recordar ese conflicto Puede referirse a nuestra columna De conflicto de interés del año pasado Donde analizamos qué pasa en Cachemira En febrero de este año hubo el conflicto más grande Desde 1971 La última vez que habían estado los países en guerra Y bueno, se complicó bastante la cosa Y eso se usó como tema de campaña Porque Modi presentaba esta imagen De hombre fuerte Que podía hacerle frente a los pakistaníes Y bueno, Pakistán que es un país musulmán Así que todo está un poco conectado En cómo se presenta Modi a esta campaña Sí, también en ese sentido Una campaña electoral en la cual Modi no ha dejado de agitar el sentimiento nacionalista También una campaña que Para los indios ha sido peculiar En el sentido de que ha sido muy en clave presidencialista Siendo que India es un país parlamentario Donde en realidad lo que se vota es la Cámara Baja Es que era prácticamente un referéndum ante la gestión de Narendra Modi En lugar de ser, bueno, son elecciones a diputados Que son una cantidad de diputados Pero siguen siendo diputados en la India Sí, la elección presidencial es otra en India Pero bueno, en este caso Modi es el primer ministro Como ustedes saben, dirige el Poder Ejecutivo Pero lo dirige sobre las espaldas del Parlamento De tener apoyo parlamentario Y de ser el partido mayoritario en el Parlamento Al que llegó al gobierno en el año 2014 Pero bueno, esta elección se ha parecido mucho más A una elección presidencial A un plebiscito sobre la propia figura de Modi Y sobre más bien su política exterior Y su política internacional Para tirar solamente un dato más Sobre el partido de Modi Este partido conservador Decir que el BJP El partido conservador nacionalista hindú Tiene 110 millones de militantes Digamos, 110 millones de personas Que trabajan directamente para el partido Militontos De militontos 110 millones de focas Es el partido más grande del mundo Es el mayor partido del mundo Y bueno, de estos 110 millones de militantes Tiene 1.1 millón de empleados O sea, de militantes rentados De que trabajan en el partido directamente Bueno, difundiendo lo que los indios Llaman como un poco Sobre todo los detractores El evangelio modiano El evangelio de Modi Que básicamente es Cuáles han sido los caballitos de batalla Del primer ministro Bueno, su postura de fuerza contra Pakistán Algunos programas nacionales De infraestructura En los que ha tenido Relativo éxito No exento de críticas Pero bueno Extender la cobertura del gas De la electricidad De las letrinas India todavía Como bueno Se sabe es un país Que vive Un poco Dividido Por los grandes avances De la modernidad En infraestructura En las grandes ciudades Y luego Población rural Que vive en condiciones También de vida Muy muy precarias Y donde la infraestructura Básica no está disponible Ni agua Ni saneamiento Ni represas Ni instalación eléctrica Modi se ha dedicado Desde 2014 para aquí Mucho a este tipo de programas Este Y bueno Y en ese sentido También Para sus seguidores Ha sido una figura De estadista global ¿No? De bueno La economía india Sigue siendo Si bien Se ha Ralentizado Se ha desacelerado Si bien la economía india Se ha desacelerado Sigue siendo Una de las principales Economías del mundo Va camino A convertirse También el futuro En la principal Superpotencia económica Del mundo Y a Modi Se lo ve como Uno de los líderes globales En ese sentido Es como un poco La figura Que intenta proyectar Sus militantes Y sus seguidores Si pero para darle Un color A esto que decías De las desigualdades En la india El 30% De los adultos En la india Son analfabetos Y eso Le da una complicación Más a la votación En sí misma En india Tienen un sistema De votación electrónica Hay máquinas De votación Que solían tener El nombre Del candidato En el alfabeto Occidental Digamos En alguno más Dependiendo del idioma Del lugar Y además El símbolo del partido Pero para estas elecciones A todo eso Se le agrega La cara Del candidato Todo ¿Por qué? Porque hay mucha gente Que no sabe leer Y por lo tanto Para que sea bien claro A quién estás votando Está la selfie No solamente Había el nombre En los distintos dialectos Sino también La cara del candidato Y los símbolos Que identifican los partidos Los dibujitos Que asocian para la gente Por ejemplo Un elefante Una olla Un arbolito Cualquier cosa Una pelota Una pelota de fútbol Cualquier cosa Porque hay personas Que no pueden distinguir Por el nombre A los partidos A ver Este es un poco Lo que nombramos antes Cuáles son Cuál ha sido La imagen Que Modi Intenta proyectar Para ganar esta elección Del otro lado De lo que se lo acusa De parte de la oposición Al primer ministro De la India Es bueno De que ha crecido mucho El discurso de odio El discurso divisivo Polarizante En particular Contra los musulmanes Que también Que comentaba Flor Previamente Los musulmanes Son el 14% De la población De la India Pero también Contra otras minorías ¿No? Esta apuesta Como por el supremacismo hindú Frente a las otras religiones Y a las otras minorías Ha sido Este La tónica Durante todo su gobierno Y se ha exacerbado En el marco De esta campaña electoral Si Además Bueno Es una campaña Complicada Por si Por lo que Comentábamos al principio De El gran número De personas De centros de votación Y de todo lo demás Pero también Bueno Hay que recalcar Que es una campaña limpia Relativamente limpia Por lo menos Con unos estándares Más o menos No te robas las elecciones En la India Tan fácilmente No son elecciones Que en general Sean denunciadas Como fraudulentas Bueno Tal vez un poquito Siempre debe haber Algún muertito que vota Algún dedo metido En la cara De otro candidato Pero no Tienen un sistema Que es muy curioso Para que la gente No vote dos veces Siendo que A ver 39 días de elección Es porque votan En siete etapas distintas En los distintos departamentos Tienen como circuitos Que se van moviendo Y por ejemplo Empezaron el 11 de abril La última elección Fue el domingo pasado Wow Entonces para que la gente No vote dos veces Le marcan el dedo Con una pintura violeta El dedo de índice Como para probar Que ya votaron Y no puedan votar otra vez Algunas cosas más Sobre la economía Porque si decimos Que bueno El discurso de Modi Está fuertemente parado Desde el nacionalismo Y desde bueno De mostrarse como un hombre fuerte En la política internacional De poner a la India Como potencia mundial La economía de India Está también experimentando Algunos problemas Si bien sigue creciendo A tasas increíblemente Importantes Como nos viene acostumbrados Durante toda la última década También la India Está viviendo Un proceso muy importante De desempleo El crecimiento económico No es capaz de generar La cantidad de empleos Y sobre todo Hoy en este momento Están con la mayor tasa De desempleo En 45 años Y en particular Un desempleo Que también va acompañado De una fuerte frustración social Por el crecimiento educativo De los indios La India es uno de los países Donde ha explotado En materia de nivel educativo Es un país que exporta Cerebros al mundo De manera increíble Tanto a Europa Como a los Estados Unidos Y bueno Y es un momento donde Se habla bueno De licenciados Todos posgraduados Doctores Todos ellos Teniendo empleos De muy baja calidad No pudiendo acceder A posiciones Para las cuales Se formaron Entonces hay Todo un campo Sobre todo Entre las personas jóvenes Y mejor educadas De un gran descontento Por la gestión Del primer ministro Que no ha logrado Solucionar estos problemas De una economía Que crece Pero que no genera empleo Y eso tampoco Es bueno Más allá de que se planteó En la campaña Tampoco le dio Una gran ventaja Al principal opositor Que es Rahul Gandhi No tiene que ver Con Gandhi El Gandhi Flaquito Sino con Bueno Si tiene que ver Con la otra Dinastía Política en la India Que es la de Nehru ¿Verdad? Y además Es el nieto De Indira Gandhi Que fue la primera mujer Primer ministra De la India Ahí está bueno Hacer Esta puntualización Que hace Flor De la historia de la India Donde bueno Donde esta familia La familia Nehru Gandhi Indistintamente Ha sido como un poco La que Llegó El Congreso Nacional India Exactamente El partido de Congreso Nacional India Un partido que bueno Que históricamente Se ubicó como de centro Centro izquierda Un partido de nacionalismo De izquierda Ha sido Que controló los destinos Del país Durante muchas décadas No vinculados Concretamente a la figura De Mahatma Gandhi Pero si Este bueno Con un mensaje Muy de rescatar La lucha Pacifista Y nacionalista De Gandhi En la liberación Del imperio británico Pero bueno Este es el último De los Gandhi Este es el último De los Gandhi Raúl No le fue muy bien Raúl Gandhi Que bien que se llame Me encanta que se llame Raúl Gandhi Capaz que el hecho De llamarse Raúl No lo ayudó mucho A mí me parece Un gran nombre Un político Imaginen Acá en el local Raúl Un nombre querido Un nombre querido Que se asocia Con buena gestión Con buenos segundos mandos Con transparencia Bueno Raúl Gandhi Más allá de ser El líder De esta oposición No pudo capitalizar Todo este descontento Contra Modi Todas las encuestas Dicen que Bueno Va a perder Que si bien Modi va a perder Algunos escaños En esta cámara baja Igual va a mantener El control Y si hace Una coalición Va a poder Llevar adelante Sus políticas Por 5 años más En este país Tan grande Si se habla de esto De que los principales Medios indios Apuntan entonces A una amplia victoria De este partido Conservador nacionalista Indú Con más votos Incluso Del 2014 Habrá que esperar Que esto se confirme En los próximos días Porque aparte Imaginate Lo que deben ser Los márgenes de error De estas encuestas En la India Así que bueno Queríamos dejarles Un breve pantallazo De la política De este país Tan importante En la geopolítica mundial Tan lejano a nosotros También del cual Tenemos tanto desconocimiento Esperemos que les haya gustado Te digo la otra Yo no lo hice público Ellos lo subieron a las redes Búscanos en Facebook Twitter Y Youtube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!